Estamos en la comuna La Victoria y aquí está mi escuelita. Para nosotros como Ministerio de Educación esto no es solamente un compromiso, esto es nuestra razón de existir. El Ministerio además busca aliados, socios, para que nos ayuden a llegar a nuestra meta de alcanzar una mejor calidad de la educación en las más de 12.300 instituciones educativas del país. Nuestra misión como empresa tenemos una responsabilidad social muy grande, así como ambiental y como buenos vecinos decidimos invertir en donde creíamos que era la mejor inversión a largo plazo que es la educación. Así que felices de haber podido aportar junto al Ministerio de Educación, con nuestros aliados Unidos por la Educación. ¡Aquí nos espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!